¿Quiénes pasan? Ya, con ustedes... ¿Narrador? Ya, uno... Ya, ven, piensa aquí. Oye, mi gemelo. ¿Dónde? En una noche. Ya. Uno, dos, tres. En una noche, muy oscura. Más fuerte. En la noche, muy oscura. En una noche muy oscura, en el año 1739, en el castillo Carton, Berlín, alguien encuentra un nuevo dueño. Oh, la noche está. No tendría que entrar yo. Ahí, ya. Ahí estamos, ya. Ahí está bien. ¿No tendría que entrar yo? ¿Tú tenés que estar detrás? ¡Qué hermoso castillo! ¡Lo amo! Hay familia Lobo, familia Algo... Lo que no sabía esta familia eran los extraños y misteriosos sucesos y que lo más ocurría en este castillo. ¿Qué hermoso castillo? ¿Qué hermoso castillo? ¡Cachanos! ¡Rápido, rápido! ¿Qué? ¡Cachanos! ¡Qué? ¿Qué hermoso castillo? ¿Quieres estar? ¡Ey! ¡Ya, Kuchru! ¡No! ¡Ya! La mancha, dreaming. ¡Ya! ¡Tran! No, ya, Miguel, mejor, es que esto lo dice. Una mancha de sangre, una mancha de sangre, una mancha de sangre. Una mancha de sangre, una opción, me da a gusto. ¡Oh! Una mancha de sangre. ¡Oh! Pero me tengo, oye, lo que tengo que evitar. ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡A ver!